Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros, en las páginas AcentoTV.do y Acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, el derecho a la salud. Un derecho muy importante que muchas veces no suele verse así en la República Dominicana. Tenemos un distinguido invitado al señor Nicomedes Castro, don Pepe, vocero de la Alianza por el Derecho a la Salud ADESA. Un esfuerzo ciudadano que ha tomado fuerza en los últimos meses y que está haciendo un reclamo fundamental. Que todos y todas en República Dominicana tengan derecho a la salud. Antes de empezar la conversación vamos a una brevísima pausa. 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 recuento de las acciones de ADESA, de la Alianza por el Derecho a la Salud, que ha estado movilizándose en diversas partes del país. Bien, don Nicomedes Castro, don Pepe, ¿cómo surge ADESA primero? Vamos a contar a la gente, ¿cómo surge este esfuerzo ciudadano? Permítame primero saludar a la audiencia de este importante programa, que representa una posibilidad de que las personas puedan expresarse libremente para poder generar en la comunidad conocimiento de problemas relevantes. Muchas gracias. Y ADESA es precisamente un espacio que surge ya hace casi un año, convocado por un grupo de organizaciones, principalmente de área rural y urbano marginal, preocupadas por el tema de la salud y el acceso que deben tener las personas a la salud en el marco de un derecho fundamental como es la salud. Y ese encuentro determinó que era imprescindible que las organizaciones sociales y que las personas asumieran la demanda de su salud como un derecho. Generalmente las personas piensan que la salud es una dádiva y la salud es un derecho fundamental establecido en la constitución y en diferentes convenios internacionales que el país ha firmado y que tiene igual valor constitucional. Entonces, se constituye el espacio e inicia un proceso importante interno que era de educación en las principales organizaciones para que pudieran adoptar el tema de la salud como parte importante de su agenda. Y una segunda fase que iniciamos fue entonces cómo intentar hacer consciente al país de ese derecho a la salud y que eso tiene que hacerse en la dimensión de que las personas entiendan el derecho y se manifiesten reclamándolos. Y para que se manifiesten reclamándolos igual tienen que organizarse y participar en las acciones que hacen de ese reclamo algo visible y algo consistente. Bien. ¿Por qué ustedes escogieron, que casi se explica por sí mismos, pero me gustaría decirlo con más detalle, cómo ustedes llegaron a tomar el lema o el nombre de derecho a la salud, derecho, o sea, la salud como un derecho? Bueno, lo que sucede es que cuando usted mira el proceso de prestación de la salud o el proceso de evitar que las personas se enfermen, usted encuentra que esencialmente hay un reconocimiento de derechos de las personas. Y que aunque se han creado instrumentos como la ley 4201 que establece muy claramente el derecho a la salud, en términos reales la gente no disfruta de ese derecho. ¿Ni tiene conciencia de que es un derecho? Ni tiene conciencia clara de que es un derecho y de que es un derecho fundamental y que por lo tanto como derecho fundamental está por encima de otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la renta existe, el derecho a que la empresa preste servicio y gane por eso es un derecho que existe, el derecho a la salud igual. Ahora, en un conflicto en el que está en juego la salud de la persona, ¿qué prevalece? Tiene que prevalecer el derecho de las personas a la salud. Yo digo que está muy vinculado al derecho mismo a la vida. El derecho a la vida porque sin salud te puede morir. Sin salud te puede morir, sin protección adecuada y de hecho, de hecho vayamos a cosas, ¿por qué mueren niños por encima de la cantidad promedio que es aceptable que mueran? ¿Por qué mueren mujeres por encima de la cantidad de mujeres parturientas que se estima que pueden morir según la data internacional? Se da esa muerte por una atención inadecuada a la salud por parte del servicio de salud, por parte de los establecimientos de salud. La falta de un programa consistente que permita el desarrollo de la promoción de la salud como una acción que hace a la gente consciente de cuáles son sus responsabilidades con su propia salud y hace a las comunidades igual conscientes de esto. Si esa actividad no está realizándose con la consistencia que tiene que hacer, pues entonces las personas no toman la debida protección y en consecuencia van a tener un deterioro de su salud. Uno ha visto algo curioso que ocurre en nuestro país de Unicomedes que es que, por ejemplo, en una comunidad X y pasa más en los barrios marginales y en municipios y provincias lejanas de la capital o lejana de Santiago, que son los dos centros urbanos más ricos y donde se toman decisiones. pasa que hace falta, por ejemplo, una ambulancia y aparece la mano caritativa, entre comillas, de un político que pone la ambulancia y la gente entiende que debe agradecer a ese político el hecho de que ya hay una ambulancia cuando es con un dinero de la propia gente que se ha hecho eso. Correcto. Pero además esa no es la labor de un legislador. Se supone que aquí hay otras instancias en el Estado responsables de que se garantice el derecho a la salud a las personas. Obviamente, obviamente. Digamos que ahí es que empieza todo el tema, la visión asistencial de la salud, desde el punto de vista de una forma de control social, porque al final, ¿en qué deriva eso? Eso deriva en un control de conciencia y en un control social. Sí, yo entiendo que este fulano, fulana es bueno porque nos dieron, entre comillas, una ambulancia. Yo me veo como obligado, agradecido. Obligado y entonces tengo un legislador cuya responsabilidad es garantizar que hayan leyes suficientemente consistentes para que yo disfrute del derecho a la salud y no legisla como debe de legislar y está haciendo labores asistenciales en el caso de la salud. Pero eso es otra evidencia también. El sistema de salud no está cumpliendo con su responsabilidad de garantizar que hayan los medios para que la persona tenga una adecuada salud. En consecuencia, la ambulancia no está porque no se compró en el centro de salud, porque no está disponible en la comunidad. Y en consecuencia, lo que es una falta de un órgano responsable, se convierte en un mérito de un funcionario público que utiliza esa condición en su beneficio personal y no necesariamente en el beneficio de la persona en el sentido de que una ambulancia es un recurso para una condición extrema. Sí. Entonces, el día a día que debe garantizar o evitar que esa persona requiera de la ambulancia no funciona. No está garantizado. No está garantizado. Entonces, es como un círculo vicioso. No tengo prevención de salud, no tengo un servicio adecuado, se da una situación extrema y ante esa situación extrema no está la disponibilidad en el centro que tiene que estar y tiene que recurrir a una acción social muchas veces en beneficio de una persona. Hay otras personas que pueden ser desinteresadas en poner los medios, pero en términos prácticos, todo eso lo que denuncia es dónde están las debilidades del sistema de salud. Es decir, si el sistema funcionara en cuanto a la salud, no habría necesidad de esos personajes generosos, entre comillas, que actúen como chapulines, como salvadores. Mire, yo di la ambulancia. Se parece un poco a lo que ocurre con el derecho a comer, a vivir, en general. Que la persona que sufre injusticia, son excluidas en esta sociedad, no cuentan con la alimentación segura ni nada de eso. Entonces, quienes deberían cambiar esa situación, no lo hacen, mantienen ese estado de cosas para aparecerse cada cierto tiempo con una fundita, con un poco de comida y hacer de graciosos salvadores. De salvadores, pero es como si hiciera un truque. Tú comprometes tu voto y comprometes tu compromiso, valga la redundancia, con ese personaje sobre la base de una asistencia en la que los recursos que usa no son recursos de su bolsillo, son generalmente recursos públicos. De los propios infelices a los que ellos supuestamente... De las propias personas que contribuyen. En consecuencia, digamos que es una condición de prestación de servicios sociales que son lesivas a la dignidad humana de las personas. Sí, eso parte de una lógica perversa del ejercicio del poder para reproducirse en ese ejercicio del poder a costa de quienes menos pueden. De quienes menos pueden. Y en consecuencia, ¿qué es también lo que anuncia? ¿Cuál es el desequilibrio de la distribución y de la inclusión social? Un país con los niveles de exclusión que realmente tienen, que no tenemos una distribución adecuada de las riquezas que el país genera, públicas y privadas, esa distribución inadecuada de riquezas públicas y privadas hace que alguien tenga un salario y unas posibilidades con recursos adicionales para hacer cosas que el otro que debió recibirla institucionalmente no las recibe institucionalmente por esos privilegios especiales que crea la sociedad. Pero una sociedad que dice que crece promedio un 5% o más y que está en los últimos 10 años por encima del promedio de Latinoamérica y posiblemente de muchísimos países del mundo, pero cuando usted va a la condición y a la inclusión social, las personas no alcanzan a que ese crecimiento económico se traduce en desarrollo, se traduce en bienestar y se traduce en ejercicio de derecho. Cuando uno mira esto, uno se pregunta, bueno, ¿por qué ese dinero que esa persona malgasta no va al presupuesto de salud? y se incrementa lo que tiene que hacerse, que es incrementar el presupuesto de salud. Al 2015 nosotros debimos tener un 5% según el plan decenal de salud. Estamos en 2018 y en términos real, digamos que el año pasado tuvimos un presupuesto dirigido directamente a la salud que apenas alcanza el 2% del PIB. Hay que incluir, obviamente, hay que incluir el tema de lo que se aporta a través de la seguridad social. Pero imaginémonos que llega, como dan algunas informaciones alrededor del 4%. Lo que pasa es que en otros países cuando usted suma seguridad social más el presupuesto de salud, entonces anda por encima de un 7% en muchos países. ¿Qué quiere decir? Que no puedo alegar que ambos, sumando ambos programas, ese beneficio también se traduce porque una cosa es la disponibilidad de presupuesto y otra cosa es el acceso de ese presupuesto que tiene la persona a la salud. En el caso de seguridad social, ¿cuántas personas ven denegados los servicios que requiere? Es una persona hipertenso. ¿Cómo es posible que una persona hipertenso que requiere una medicación continua no encuentra el medicamento que le está indicado no está en el plan de salud? Por lo tanto, no puede disfrutar de la salud que ese medicamento debía garantizarle. No solo eso, no solo, don Nicomedes. Mire, hay un caso, yo le decía que es dramático, cuando uno ve en la vida práctica qué ocurre. Para una persona que tiene un medicamento de uso continuo, el médico, si quiere ayudarlo, le hace facturas y, perdón, recetas y le indica claramente que eso es de uso continuo. Pero ya eso no le da seguridad a ese ciudadano o ciudadana que en las cadenas de farmacia, porque ahora son cadenas, todo está como una especie de oligopolio, hay unas que venden una cosa, otras que la otra, le van a vender. Ahí se le hace una especie de interrogatorio humillante a veces. Como que la persona va a estafar, como desconfiando. Parece como que usted va a buscar un préstamo, por ejemplo, en un banco. Y yo entiendo al banquero, el banquero tiene que ser desconfiado, porque está jugando con dinero de otro. Pero en este caso eso es del propio paciente que paga. Se le ponen las cosas difíciles y muchas veces le dicen, no, no, mira, yo no te puedo vender más de dos recetas. Y después entonces tiene la persona que ir al médico, ir a la ARS, que luego le sellen, le firmen. Una persona que disponga de tiempo y tenga las energías, quizás nos dice, es una molestia, pero no hay problema. Una persona enferma que no puede moverse con facilidad, que muchas veces no es de la ciudad en donde ha buscado el servicio médico, sino que viaja desde otro lugar lejano, que eso cuesta dinero y es un esfuerzo. O si es envejeciente o con cierta condición que no puede movilizarse fácilmente, ya eso es un obstáculo para su derecho a la salud. Obviamente. Porque eso debía hacerse de una manera que sea fácil, pero no. Es un maltrato, es un obstáculo, una traba constante. Entonces así no puede ser. Me parece que el principio es, ¿por qué hacerlo fácil si difícil se puede? Exactamente. Parece que así se parte. Entonces, ¿qué sucede con este tema? Que en el caso entonces de la seguridad social, usted recordará que la ley de seguridad social fue producto de un gran consenso. Y ese consenso estableció un plan básico de salud. Pero ese consenso también estableció una patente de corso en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Y para que el público entienda, la patente de corso era un instrumento que se le entregaba a los piratas para que cuando asaltaran un banco se apropiaran de todo lo que había en el barco. Los corsarios eran ladrones internacionales apoyados por gobiernos imperiales. Legitimados. Exacto. Que le decían, ve y roba en nombre de la corona y tú un porciento para mí y un porciento para ti. Exactamente. Entonces en esa condición, el veto en el Consejo Nacional de Seguridad es esa patente de corso para que los proveedores privados lleven en sus alforjas el dinero destinado a la protección y seguridad social de las personas. ¿Cómo opera en la práctica en ese consejo? Bueno, es sencillo, ¿verdad? Lo que establece el reglamento y la ley es que hay tres sectores fundamentales. Sector fundamental es gobierno, sector fundamental es sector privado como empleado y sector fundamental es el sector sindical. Si de esos tres sectores, un sector se opone a una decisión, esa decisión no se puede aplicar. Normalmente cuando no se toma una decisión se manda una comisión, pero la comisión necesita que los tres en la comisión coordinen y se pongan de acuerdo. Si uno no asiste, entonces la comisión no funciona. En consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Que el consejo no conoce el problema nuevamente porque la comisión no lo trató, la comisión no lo trató, porque uno de los sectores fundamentales no participó y ese sector fundamental no participa porque siente que la decisión puede afectar sus intereses. Entonces, quiere decir que el interés, en este caso, del grupo actuante está por encima del derecho de la persona por la que se está abogando a una resolución del consejo. Y para decirlo en palabras llanas, ahí el interés es el dinero. El interés. No es otra cosa. Es el dinero. Es el dinero y es la renta. Y por eso decía en principio, en un, está el derecho a la organización, está el derecho a la libre empresa. Ahora, no está el derecho a violar un derecho fundamental en el ejercicio de otro derecho. Si un derecho no puede pisotear otros. No puede pisotear otros. Y es decir, digamos que es un problema muy serio. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que quiero puntualizar? Que en 2007, la ley se aprueba en 2001, y es en 2007 que puede desarrollarse, aplicarse el plan básico de salud, porque todos los otros sectores se tuvieron que dejar doblar el pulso por los intereses financieros. ¿Y qué pasó? Que entonces el plan básico de salud, que tenía una cobertura relevante, se minimiza y se convierte en otro plan, pero después, cuando está un plan complementario, recupera lo que era el plan básico y resulta que usted entonces monta dos negocios en un solo. El complementario quiere decir pagar más. Pagar más por un servicio que antes estaba cubierto y que después se sacó del plan básico de salud. Bueno, entonces, qué interesante, don Igor Medes, estas cosas, que la gente las entienda. ADESA, que es la Alianza por el Derecho a la Salud, ha estado, vamos a decir, concienciando, educando a la gente sobre esta situación que es muy grave. Exactamente. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente en los diversos espacios en que ustedes trabajan? Bueno, digamos que la respuesta se ha ido manifestando en las acciones que nos hemos visto obligados a hacer en las calles y a hacer las demandas que se han estado planteando. La gente empieza a entender su derecho a la salud, empieza a movilizarse demandando el derecho a la salud, empieza a demandar el tema presupuestario, empieza a demandar mejores servicios de salud. Y está cobrando fuerza también la demanda por la atención primaria con capacidad resolutiva del primer nivel como puerta de entrada. ¿Qué es ese otro tema que se ha estado posponiendo? Es un gran tema, es un tema determinante porque es que si hay usted en su territorio, puede ir a un establecimiento, tiene un dolor de cabeza, pero ese dolor de cabeza resulta que usted piensa que es neurológico, pero ahí se dan cuenta que usted tiene la presión alta y que eso puede generar un problema de un accidente cerebrovascular o cardiovascular. Entonces usted tiene la advertencia y eso lo van a referir entonces a un centro especializado en la que usted ni se automedica ni toma decisiones propias. Es el médico que está instruyendo y cuando llega entonces al centro especializado, el centro especializado le debería atender. Pero además la persona que no tiene la necesidad de ir al centro especializado no va, en consecuencia el centro no se congestiona. Y entonces usted está ganando un mejor servicio para la persona en su sitio y un mejor servicio y una mejor calidad en el centro de salud al que va. Le pido por favor su anuencia para que vayamos a una primera pausa. Cuando retornemos vamos a seguir hablando en detalle de esa demanda ahora que está haciendo de esa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando sobre un tema fundamental, el derecho a la salud de los dominicanos y dominicanas. Estamos conversando con don Nicomedes Castro Don Pepe, uno de los voceros de la Alianza por el Derecho a la Salud. Una iniciativa ciudadana muy importante que ha estado tomando mucha presencia y fuerza en la ciudadanía en diversos espacios, reclamando precisamente que acudir a un centro de salud, que obtener servicio de salud, no sea una problemática o ni una odisea, ni represente muchas veces la quiebra económica incluso de una familia si se trata de una enfermedad de las llamadas catastróficas. Entonces usted me estaba explicando don Nicomedes, toda la lucha por el nivel primario, que ha sido uno de los asuntos pospuestos innumeras veces dentro de este sistema que supuestamente iba a operar con la ley que se aprobó. Sí, el gran problema. Entonces, ¿qué es lo que plantea la atención primaria? Un modelo diferente de salud. Un modelo en que evitar que la gente se enferme es parte del compromiso del sistema sanitario. Y eso, ¿cómo se hace con la promoción y la prevención de salud? La labor de medicina preventiva. La labor de medicina. Exactamente. Y la medicina preventiva trata de construir hábitos de vida saludables en las personas y en las comunidades, pero también tiene que mirar cosas que afectan la salud, como el agua, por ejemplo, la ausencia de agua, pero usted tiene ausencia de agua potable. Eso está fuera del control del Ministerio de Salud Pública en cierta medida. Entonces, hay una cuestión que la gente tiene que entender. El Estado tiene que garantizar agua potable. O sea, tiene que haber una responsabilidad integral del Estado en sus diversas instituciones. En las diversas instituciones. Porque de nada vale que quizás el pediatra le diga a la madre, no permita que su niño beba un agua que no sea potable. Pero si donde esa familia vive ni siquiera llega el agua y tienen apenas que buscarla quizás de un pozo que no está garantizado que sea potable, ya hay un problema de entrada. Hay un problema de entrada con un tema con el agua. Y va a venir entonces un problema diarreico, a lo mejor ocasionado por los parásitos que la persona quiere, y en consecuencia usted está generando una enfermedad en una familia, en una comunidad, como consecuencia del tipo de agua que está proviendo. Si no hay un buen, por ejemplo, saneamiento urbano, es probable que abunden ratas y ratones. Obviamente, sí. Y eso ya puede traer leptopirosis. Obviamente. Entonces, usted tiene o tiene todo el tema del mosquito transmisor, de dengue, chikungunya, que requiere que hayan políticas públicas preventivas para eliminar los criaderos. Y está demostrado que si usted educa a la comunidad y la orienta de manera consistente para que elimine los criaderos de mosquitos, la persona participa y lo elimina, en consecuencia, no voy a tener o voy a tener menos casos. Bueno, el año pasado fue un ejemplo. El 2017, en comparación con otros años, bajó número, mucho el caso, por lo menos de las muertes de personas a causa del dengue. Sí, porque la gente se concienció más, debido a que incluso hubo una campaña más profusa, porque además del dengue se trabajó con la chikungunya y el otro zika virus. Y la gente, como tomó conciencia, quizá trabajó más tratando de que no hubiesen los criaderos y fíjese que bajó. O sea, que eso que usted está diciendo es una verdad irrefutable. Claro, y entonces, Santo Domingo Oeste, una organización que se llama COSALUP, junto con el Ministerio del Medio Ambiente, realiza una serie de operativos para eliminar el mosquito. Pues, en el caso del hospital Marcelino Vélez, que había recibido el año pasado una cantidad inmensa, prácticamente se puede decir que fue casi ausente el tema del dengue en la zona. Pero, ¿qué nos dice eso? Que se necesita la participación social y la coordinación con las organizaciones de la comunidad, pero también que tienen que intervenir otros órganos, como el ayuntamiento, y que tiene que intervenir medio ambiente. Entonces, ¿cómo el tema de la salud requiere de esa acción integral de los órganos que tienen responsabilidad? Es transversal. Es transversal, y por eso, no solamente, y en el caso de ADESA, sabemos que igual tiene responsabilidad de otros órganos públicos que tienen que cumplir con su responsabilidad y su función, y que en este caso, también la rectoría del sistema, es decir, el Ministerio de Salud Pública, es quien tiene que dar seguimiento, que cada uno de esos órganos está cumpliendo con su responsabilidad. Sí, porque es la entidad líder. Es la entidad líder, es el órgano rector, por ley. ¿Y por qué se hace la separación de funciones? Primero, porque el Ministerio de Salud Pública es juez y parte. Si por un lado tiene que fiscalizar y supervisar, y por otro lado es el que emplea y presta el servicio, obviamente que hay un conflicto de interés. ¿Qué es lo que hace la ley? No, usted se dedica a supervisar, a coordinar, y el servicio de salud se crea un mecanismo que coordina la prestación del servicio de salud. Pero, ¿dónde está todo el tema de prevención? Hay una unidad, un viceministerio que se llama Salud Colectiva. Y lo que hace de Salud Colectiva es precisamente, lo que debe hacer, es tratar de evitar que la persona se enferme en ese nivel de articulación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si usted le pasa la mirada al presupuesto, usted va a ver que Salud Colectiva prácticamente no tiene recursos. Pero ese recurso que dejo de invertir en Salud Colectiva, lo voy a tener que pagar muchas veces más en los hospitales. En consecuencia, es una incongruencia y una violación a la ley, porque la ley establece la integralidad de la prestación de la salud. La establece la integralidad en la globalidad de la prestación, pero también en la articulación del sistema de salud en una red pública en la que haya un sistema funcional de referencia y contrarreferencia, en la que una unidad en la comunidad donde usted reside lo atiende, y que tiene conexión con el hospital para enviarlo al hospital, dependiendo del tipo de afección que usted tenga, y que el hospital hace una derivación nuevamente al centro para decirle, a esta persona se le indicó este medicamento, lo tiene que tomar de esta manera, y usted como unidad local le está dando seguimiento, apoyando a la persona. ¿Qué evita eso? Que este tema de largas filas que tienen las personas, si una persona tiene un accidente cerebrovascular, que hay que mandarlo a cuidados intensivos, pero llega y no hay cama. ¿Pero por qué no hay cama? Porque los casos son superiores a la capacidad receptora que tiene el sistema hospitalario. Ese desbordamiento que se da en hospitales, los hospitales más conocidos que la gente ya confía en ellos, la gente acude ahí, porque no existe el nivel primario, apenas se está empezando. Si existiera, la gente no se fuera a un gran hospital y dijera, vamos al médico de esta zona, al hospital de esta zona, que me va a orientar, me va a examinar primero y me dirá entonces, me va a referir a dónde tengo que ir. Va a referirlo al especialista correspondiente, porque usted puede tener un dolor de cabeza, pero puede ser un problema digestivo, y se agarra para donde el especialista tiene un dolor. No se puede adivinar, la gente suele adivinar y se toma una pirina, una cosa, pero no es eso. No es eso, pero es que la garantía de la salud implica que usted tenga una orientación de vida de qué hacer en cada caso, y que no esté tomando ni hábitos de automedicarse, ni tenga que ir entonces a un sitio, hacer una fila larga, esperar mucho tiempo, porque no funciona la unidad de atención primaria. Y el país debía tener... Y la gente se autorefiere también, ese es otro problema. Se autorefiere. Me duele aquí, yo creo que del corazón, déjame ir donde un cardiólogo. Va donde el cardiólogo. Pero usted no ha sido examinado por un profesional de salud, que es quien determina a dónde usted tiene que ser referido. Correctamente. Entonces, hay iniciativas que empiezan a caminar en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Que usted tiene un servicio nacional de salud en que ha hecho, empezaron intentos de designar el personal de dirección por concurso, como debe de ser. Pero usted encuentra entonces una oposición de médicos, de enfermeras, pero ¿quién está detrás de eso? El interés político y el interés particular de grupos. Entonces, ¿qué pasa? Que el director del Servicio Nacional de Salud, en cierta medida, si no es quien contrata, no es el jefe. En el sentido, cuando digo sí, no es quien contrata. Quien tiene que designar es un decreto del presidente. Entonces, el jefe no es el director del Servicio Nacional de Salud. Entonces, sí, entonces ese personal se siente con el, si no con el derecho, se siente con la libertad de hacer ciertas cosas discrecionales, sin temor a que el director le diga, mire, usted no puede hacer la cosa así o así. Porque el régimen de consecuencias no puede funcionar, porque entonces aparece el senador, aparece el diputado, aparece el síndico, a darle la oreja a un funcionario en cuya jurisdicción ellos no debían tener ningún tipo de intervención. Entonces, ¿cómo está organizado el sistema en base a intereses primarios que no permiten que opere como tiene que operar? Es decir, en adición a los problemas de falta de recursos, está este tema de que hay que sacar la política del Servicio de Salud, igual que hay que sacar la educación. La política, y primero usted me mencionó todo el tema de los intereses puramente económicos. Y esos intereses como... O sea, que ya tenemos fuertes intereses políticos y económicos. Eso hace que entonces todo el sistema de salud es un sistema profundamente complejo. ¿Pero qué es lo que lo hace lo complejo? Este grupo de intereses que están confluyendo y entonces generan presiones y conflictos. Y eso es una razón para que ADESA actúe, que tiene que crear entonces una presión social frente a esos intereses. Entonces, ADESA, lejos de ser mal vista por las instancias oficiales, ustedes de hecho están actuando como importantes aliados de la población en primer lugar, que es la que requiere que se cumpla el derecho a la salud, pero también de las autoridades responsables que de verdad quieren, las que de verdad se toman en serio su responsabilidad, quieren que el sistema opere. Claro que sí. O sea, ustedes son aliados antes que antagonistas. Pero además es un tema de que ¿dónde va la persona pobre o la persona con precariedad de recursos? Va al sistema público. ADESA lucha por un sistema público de calidad, por un sistema público digno, y por un sistema público que satisfaga a las personas. Personas que no pueden ir a otro lugar, en consecuencia, estamos comprometidos con un mejor sistema público. Y eso nos plantea también que nosotros no estamos ni en contra ni a favor de la autoridad X o Y. A lo que nosotros estamos a favor es de un sistema público de calidad y de apoyar cualquier iniciativa que entonces vaya en la dirección de la calidad, vaya en la dirección del acceso, vaya en la dirección de la garantía del servicio oportuno. En el momento que la gente lo necesita, lo tenga. Y lo tenga con también la calidez y el respeto que se merece. Porque usted llega a un hospital y a veces desde el portero empieza a maltratarlo como persona. Como que usted va a fastidiar. Como que usted va a fastidiar y usted es un molestoso, pero a usted le pagan para que me atienda. A toda la estructura que está ahí, está pagada para eso. Y ahí viene un tema de que, ¿por qué no hay horarios rigurosos? Son tres horas, son tres horas rigurosas. Son cuatro, son rigurosas. Son seis, son rigurosas. No puede estar la discrecionalidad del médico, el tema de a qué hora llega, a qué hora se va. No puede estar la discrecionalidad del médico, el no cumplir con unos protocolos. Una persona llegó con dengue, eso tiene un protocolo. Usted tiene que sabérselo. ¿Cómo es que después el ministerio tiene que enseñarle el protocolo al centro hospitalario? Porque el médico no está atento. Y hemos visto a la ministra ir para motivar el tema del uso de los protocolos. Porque no es solamente porque la gente llega tarde. No es solamente porque el problema ocurre en la comunidad. Es porque no se respeta con la debida responsabilidad el cumplimiento de normas, guías y protocolos. Don Nicobel, en ese caso, ¿a cuál de las instancias del ministerio le correspondería esa parte? Vigilar porque el rigor en los protocolos se cumpla. ¿Eso corresponde al sistema nacional o a la parte administrativa del ministerio? Bueno, digamos que el ministerio es el gran vigilante global de todo. Pero en cada sitio, si usted va en rango, el director de servicios de salud tiene que ver que sus centros funcionan. El director de un hospital tiene que ver que su centro hospitalario funciona. El director de un área tiene que ver que su área funciona. En consecuencia, ahí hay una cadena de responsabilidades que tienen que funcionar. Pero los obstáculos están en a veces la carencia presupuestaria o de a veces no funciona porque no está la disponibilidad del medicamento. O no está el equipo, o el equipo está dañado. O a veces simplemente que cada quien está haciendo lo que le parece. Porque es además de una autoridad sanitaria, una autoridad política. Y había que preguntarse, nunca se ha hecho un estudio, ¿cuántos funcionarios son dueños de clínicas? Y son funcionarios, directores de un hospital. ¿Y cuánto pesa eso en las decisiones que tienen que tomar con relación a algo que es insólito? ¿Cómo es posible que los hospitales no facturan a la seguridad social? Si aquí hay cantidad inmensa de clínicas que están peor que en muchos hospitales. Porque a veces estamos viendo solamente la limitación del servicio público. Pero las limitaciones del servicio privado, y eso vuelve nuevamente a exigir a la autoridad sanitaria principal a habilitar a los hospitales para que facturen en la seguridad social. Es del todo privado, porque el Estado, como rector, le concede la autorización para operar un centro privado. Pero ese centro privado tiene que regirse por unas políticas públicas. Por unas políticas públicas, obviamente por unas políticas públicas. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea? Que este sistema hay que ordenarlo según establece el marco legal, porque es suficientemente claro. Y tiene cada quien que cumplir su rol y su responsabilidad. Y tiene que haber un sistema de consecuencias. Y el problema grave de este país es que las cosas no tienen consecuencias. No tienen consecuencias porque siempre hay protectores. Estos son los organismos que tienen que garantizar que haya consecuencias por las violaciones. Esos órganos no funcionan en su rol. Y a veces uno dice, bueno, ¿y cómo situación, por ejemplo, como el tema de corrupción e injusticia secuestrada afecta a la salud? Bueno, la afecta porque qué dinero se deja dedicar, qué autoridad no puede actuar, cuáles mecanismos son entonces insuficientes, cómo la norma no se cumple. Entonces, el problema del sistema de salud, obviamente, es presupuestario. Obviamente, también es de falta de atención primaria. Pero, obviamente, que también de homogenización y de una gestión de calidad. Porque hay falta, hay un tema de gerencia. Un tema de gerencia que no lo determina una sola persona, porque tenga el cargo principal. Lo determina que haya la voluntad política de transformar el sistema de salud en un sistema eficiente, inclusivo y de derechos. Bien, con su anuencia de nuevo, don Nicomedia, vamos a una pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos hablando de un tema importantísimo, el derecho a la salud del pueblo dominicano. Estamos conversando con don Nicomedes Castro, don Pepe, vocero de la Alianza por el Derecho a la Salud. Una instancia ciudadana que está contribuyendo ciudadanía de la mejor. Que está concienciando, educando, orientando a la gente sobre la importancia del derecho a la salud. Y la importancia de reclamar que este derecho no sea palabra o letra muerta, que sea una realidad en la República Dominicana. Porque sin salud prácticamente no hay vida. O por lo menos no hay una vida con calidad como se debe tener. Entonces, ustedes tienen también una cruzada ahora, don Nicomedes, que es luchar por que se asigne un presupuesto más alto al sector salud con miras a mejorar la salud para la gente. Que eso viene siendo también parte del derecho a la salud. Si el Estado se preocupa de la salud de una población, va a invertir más en salud. ¿Cuáles son los pasos que ustedes han dado y cuáles van a dar en los próximos meses o semanas para ganar apoyo en esta lucha de una mayor inversión en el servicio de salud de la República Dominicana? Bueno, una primera acción importante es, en este marco de que la gente haga conciencia de sus derechos y lo defienda, es ayudar a que las organizaciones sociales se organizen, institucionalicen el tema de la salud como una demanda propia de cada uno. Un ejemplo, juntas de vecinos. En la medida que las juntas de vecinos asumen que el tema de la salud es parte de su agenda y que en su comunidad tiene que establecerse la unidad de atención primaria y la demandan, en la medida que esas mismas juntas de vecinos y otros grupos sociales identifican las carencias del sistema hospitalario en su territorio y actúan frente a esa situación, se crea la probabilidad de que a nivel nacional la sociedad, entonces, sin que necesariamente la gente se comunica, hay una gran red nacional defendiendo la salud. Así que un primer elemento es, esa parte de la organización, esa parte de la organización pasa por el entendimiento del problema y por un entendimiento responsable como ciudadanos y ciudadanas, no es solamente el reclamo de, es también cuál es mi responsabilidad individual con mi propia salud de mi familia y generar todo ese proceso que conduzca a una capacidad de presión y de demanda. Esto no puede funcionar bien si no hay un presupuesto adecuado. Le pongo el ejemplo de que usted tiene un seguro contributivo insubsidiado. El presupuesto del seguro contributivo es 5, 6, 7 veces mayor la cápita que se dedica, pero es el mismo servicio de salud. ¿Por qué el Senasa tiene que tener un presupuesto inferior? ¿Por qué las personas en los hospitales lo tienen? Bueno, la gente, ah, pero hay personal pagado. Pero, ¿por qué el Senasa, el seguro subsidiado, la gente le da lo mismo a veces, en algunos casos, tenerlo o no tenerlo? Porque no tiene el acceso a un servicio de calidad, pero el servicio de calidad no lo da el Senasa, lo del hospital. Y el tener que la persona asistir al hospital y el hospital no garantizar un servicio adecuado, hace entonces de un seguro, que es el seguro de los pobres, un seguro que se desprestigia. Pero vamos a ver, porque es interesante ese aspecto. Se supone que si está subsidiado, porque el Estado asume el costo, ¿verdad? Asume el costo. Entonces, igual ese centro de salud va a recibir la paga correspondiente. Debía recibirla. ¿Verdad? Claro. Vamos a poner que opere todo bien, ¿verdad? Entonces, no hay por qué discriminar y maltratar a quien va con el subsidiado, porque igual es un servicio pagado también. Es un servicio pagado, ahora, ¿qué pasa? Que si hay una insuficiencia presupuestaria, obviamente, que entonces, ¿cómo se expresa? En un cápita bajo, en la que los servicios regionales, por ejemplo, me contaba un director regional, le dice, ¿qué yo recibo de pago? El 40 o el 50% del costo del servicio que presto. Y, bueno, le dice, y entonces el personal nacional es que si tú calculas lo de personal y calculas lo de los insumos y calculas lo de garantizar que todo esto esté acondicionado, tú necesitas un presupuesto mayor y que ese presupuesto te llegue a una parte directamente por el presupuesto nacional, pero otra parte te lo va a pagar el Senasa. Pero el Senasa no puede pagarlo en la dimensión que debía porque no tiene presupuesto suficiente. Y aunque se aumentó para este presupuesto en mil y tantos millones, es que sigue siendo absolutamente insuficiente. Entonces, se necesita que el presupuesto nacional para la salud sea superior, si no, no es posible mejorarla. Y si hay esa mayor inversión, porque la gente dice gasto, me gusta decir inversión, porque no es un gasto, entonces Senasa debe en justicia también recibir más recursos. En justicia recibir más recursos para poder... Porque es seguro incluso para quien no tiene, quien se conduela de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces este concepto de hospitales autogestionarios, autogestionarios debía ser que autogestionan ofreciendo un servicio y lo cobran a las personas que están aseguradas a través del seguro. Pero, ¿qué sucede? Si es una cantidad ínfima, entonces se hace lo otro que es absolutamente inaceptable. Y que entonces el hospital aparece como un centro privado. Que usted va al servicio y usted tiene entonces que buscar la diferencia. Eso entonces es igual que una clínica. Y entonces, ¿ese recurso a qué va? Bueno, eso está... ¿Quién controla que ese recurso tiene que ir a mejorar la calidad del servicio? Del servicio hospitalario, no solamente el tema de estímulo o no para al médico. Entonces, eso tiene que regularse de otra manera. Es también que no es un tema presupuestario, pero es un tema de calidad y organización del gasto en salud. ¿Por qué? Porque eso está en la discrecionalidad interna de ese hospital autogestionario y descentralizado. Si es descentralizado, quiere decir que está fuera del centro que lo coordina y entonces es el grupo que gestiona el hospital que tiene la mayor responsabilidad. Y entonces eso se traduce en costo y en barrera de acceso a la salud, por lo tanto en violación al derecho a la salud de las personas. Quiere decir que la solución de hospital autogestionario bajo la modalidad de hacerle cobro a la persona de manera directa es una violación de la ley de seguridad social y el derecho a la salud de las personas. Podría operar que, bueno, el ciudadano que tenga un seguro que pueda pagar o que de manera privada pueda pagar, que se le cobre, no hay problema. Porque la salud incluso es costosa. Obviamente. Aún la que se ve gratis es pagada, no es gratis. Eso tiene su costo. La salud nunca es gratis, la salud alguien la paga. Claro, porque es un servicio costoso. Lo ideal sería que el que no puede o que tiene un seguro que no alcanza, que la otra parte sea subsidiada por el Estado. Y no que a la persona se le cargue una cosa que no puede pagar. Yo no le puedo dar el dato porque no lo tengo, pero ¿cuántos hospitales le pueden cobrar al contributivo? Si la gente desea ir al contributivo. Usted tiene que una parte relevante de la población que recibe el salario formal y que tenga el contributivo va a los servicios públicos. Entonces, pero ¿por qué a ese seguro no es que le cobran? Entonces, también hay un tema de ajuste de... Perdón, que esa parte no la entendí. Usted dice que la parte que haría falta para el que no puede pagar, la paguen esos seguros de los que pueden. No, la pagan... Los que pueden van al servicio, que van a los hospitales y le hacen un procedimiento y ese procedimiento no se lo cobran al seguro. Ese dinero entonces se quedó en la ARS. Ah, yo entiendo. Y entonces al quedarse en la ARS, ese dinero debe estar en el hospital y eso se debe ir al hospital para mejorar el servicio. Y para eso que usted dice, es decir, para poder entonces suplir a aquel que no puede pagar... Ni tiene un seguro o tiene el subsidiado. O tiene el subsidiado, tenga la garantía de salud. Porque al final, el tema de la seguridad social es un medio para garantizar protección de las personas. Pero, pero usted no puede, llegó la persona, no tiene carnet o no tiene dinero, usted está obligado a garantizar salud porque lo dice expresamente la constitución. No, nadie puede ser echado en un centro de salud. Entonces dice que garantizar el derecho a la salud, incluyendo la gratuidad del servicio, cuando la circunstancia lo requiera. Entonces, si usted no tiene para pagar una circunstancia que requiere la gratuidad del servicio, y no puede negársele el servicio por su incapacidad de pago. O no se le puede secuestrar en un hospital hasta que, por usted o un familiar, hasta que la persona no pague. Don Nicoméde, esto que usted me ha estado explicando, me parece interesantísimo. ADESA, la Alianza por el Derecho a la Salud, ¿ha llevado estas informaciones y estos reclamos al Estado? Formalmente, formalmente. ¿Dónde han entregado? Hemos entregado un documento en nuestra primera parada cívica que hicimos en el Ministerio de Salud Pública. Entregamos a una comisión que representó a la ministra nuestro documento de demanda. Posteriormente, diría que en la formalidad con bastante apertura, la ministra nos invitó. Doña Altagracia Guzmán. Doña Altagracia Guzmán. Tuvimos una reunión por aproximadamente tres horas discutiendo y conociendo un poco cuáles eran los esfuerzos que está haciendo el ministerio. Y posteriormente, creamos una mesa de intercambio que tuvo una primera experiencia, que fue conocer qué es lo que se está haciendo por el tema de crear la red pública de salud. Y yo participo en una organización en específico que es el Instituto Nacional de la Salud, que igual está tratando de que las diferentes asociaciones sin fines de lucro se conviertan en una red para mejorar la prestación que hacen. Así que ahí está abierta una agenda. Sin embargo, eso todavía no agota el proceso. Se requiere, porque aún el tema de mayor presupuesto lo puede pedir la ministra, pero no ella que lo decide. No. En consecuencia, tenemos que mantener este tema de demanda presupuestaria como un tema fundamental. Necesita el apoyo de la ciudadanía para que tenga más fuerza cuando se preparan los presupuestos preliminares, que después entonces en el Consejo de Gobierno que dicen, sí, a este, córtale tanto, a este, sí, a este, no. Todos los funcionarios de salud de buen corazón y buena voluntad debían ser los principales auspiciadores de ADESA, porque lo que nosotros estamos es luchando porque ellos... Eso es lo que dije, que ustedes son aliados. Exactamente. Por otro lado, don Nicoméde, ¿cómo ha sido recibida la iniciativa de ADESA en los gremios profesionales de la salud, los distintos gremios, desde las enfermeras, los radiólogos, los médicos? ¿Cómo ha sido recibido? Bueno, digamos que la... Hay una asociación, la Asociación Nacional de Enfermería es miembro de ADESA, es una de las organizaciones que participa. Hemos tenido encuentros e intercambios con el colegio médico en la gestión pasada y en la gestión actual. Obviamente que hay, vamos a decir, aquí hay necesidad de aproximarnos en lo que nos... En lo que tenemos puntos comunes, pero hay comportamientos que no son aceptados de parte del sector médico, por ejemplo, por nosotros, en el sentido de que el tema cuando usted coge una huelga permanente como método de lucha, usted está lesionando muchos intereses y poniendo en riesgo muchas vidas. Entonces, pero... Yo creo que el doctor Wilson Roa no cree mucho en eso. Sí, no, y parece, de hecho, de hecho, creo que va a haber un espacio de mayor acercamiento... Sí, ya, de hecho comenzó, comenzó ya. Sí, con el doctor Roa, el doctor Roa ha estado en diferentes eventos de ADESA explicando su versión como médico y como activista de la salud, del rumbo que tiene que tomar, para decirle una diferencia significativa. Yo estuve en el Palacio cuando se convocó la reunión para tratar de la modificación de la ley 8701 de Seguridad Social. La posición del colegio fue de oponerse a la atención primaria, formalmente. Se opone a la atención. Pero esa no es la posición que expresa el doctor Roa y parece que esta gestión podría tener... De hecho, ya asumió una posición pública con respecto a este tema y digamos que ese punto nos monta en el mismo vagón, en este tema de la lucha por la atención primaria como estrategia y el primer nivel de atención como puerta de entrada a la salud. Bueno, hay otra también pata en todo esto. Usted mencionó los intereses económicos, pero mencionaba en el Consejo Nacional, ¿verdad? Pero hay una asociación que es muy activa también, que es la de clínica, la de CLIC, que también ellos siempre muchas cosas dicen no estamos de acuerdo por esto. ¿Ustedes también han conversado con ellos? Bueno, es de las cosas que está pendiente en ADESA porque esto es un tema de construir consensos. Más que aquí hay una cantidad inmensa de CLIC, básicamente agrupa a pequeñas clínicas. Y es un tema, es un espacio que hay que abordar y que hay que procurar porque obviamente que igual, para decir algo, un mayor presupuesto a toda la salud y mejores pagos a las personas y una seguridad social que funciona en otra dimensión, es obvio que puede beneficiar a las clínicas. Pero, ¿qué pasa con el sector clínico y farmacéutico? Que muchas veces se distancia del derecho. Cuando se distancian del derecho estamos entonces en dos aceras diferentes. Ahí están encontrados. Exactamente. Hay una cosa así, en el caso de los médicos, a veces se suele ver desde la ciudadanía, porque incluso siempre eso los gobiernos todos lo manejan. Cuando hay un conflicto con los médicos, se les caen encima a los médicos y los ponen como personas insensibles y todas esas cosas. Es verdad que la gente más pobre es la que sufre con un paro hospitalario, por ejemplo. Pero también hay cosas que hay que entenderlas. El trato que reciben los médicos de parte de las ARS no es el mejor. No, no, no. Eso es claro. Las ARS, decidir si un médico puede prestar servicio o no, usted tiene libre elección. Y si usted elige un médico que no tiene seguro, usted está violando su derecho a libre elección. Entonces, la ARS no puede decir que usted como médico salvo prueba en contrario de que usted haya cometido alguna violación, no puede sacarlo del seguro. Y además pagarle a esta altura de juego 300 pesos por una consulta, eso es un insulto. Ya una carrera de táxi cuesta más que eso, por Dios. Así es. Ese es un tema. Y el médico al final no es un recurso humano determinante y fundamental. En gran medida también son víctimas los médicos y médicas de muchos de los problemas que existen. Son víctimas de muchos de los problemas que existen. Imagínese nada más una situación. Usted está aquí. Si usted tuviera que salir, como está el tránsito de este país, de un hospital a otro, y después a un servicio privado, el estrés que sufre usted como persona... Sobre todo si le van diciendo, es una emergencia. Entonces, imagínese a un médico que está trabajando en los otros sitios, también al estrés laboral que se somete. No es sencillo, no es sencillo. Bueno, muchísimas gracias a don Nicomedes Castro, don Pepe, vocero de la Alianza por el Derecho a la Salud, una entidad ciudadana, que está haciendo un trabajo excelente sobre un tema vital, que es el derecho a la salud del pueblo dominicano. Le deseamos suerte en esta lucha, que yo sé que es ardua y que no se va a agotar de la noche a la mañana. Gracias. Se van un poco a poco subiendo por el daño, ¿verdad? Amigas, amigos, a ustedes no se vayan, que hay más en Acento TV.